El Rincón de Aquiles. Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Si lo recuerdas, el estoicismo fue uno de esos temas que dio inicio a este proyecto. Hoy, un año y medio después, lo retomamos pero con un enfoque totalmente diferente. Cuando llegas a una idea nueva, puedes caer en el enamoramiento y pensar que es la única visión del mundo válida. Cuanto más aprendemos y más experiencias vivimos, más nos vamos dando cuenta de que hay dependes, más grises y menos blancos y negros. Y, claro, muchas menos reglas universales. Por eso, aunque el tema es el mismo, el enfoque es totalmente diferente. En este episodio no te traemos el estoicismo como una solución mágica a todos tus problemas. Te presentamos al estoicismo como una filosofía práctica más. Una filosofía que te pueda ayudar en la construcción de esa vida que quieres construir. O quizá no te sirva. Pero lo que es una realidad es que es una filosofía con herramientas muy útiles para tu día a día. Y como sabemos que no es la única respuesta válida, hemos decidido acompañar el estoicismo de su supuesta escuela contraria, el epicureísmo. Esta filosofía no ha tenido el marketing del estoicismo. Ningún emperador, ninguna historia épica de naufragios, ningún emprendedor de Silicon Valley, ni ningún deportista de élite va gritando a los cuatro vientos que es epicúreo. Ya no solo es que esta filosofía sea una desconocida, sino que a menudo se malinterpreta. Y vamos a hacer la prueba. Si te pregunto epicuro, ¿qué palabras se te vienen a la cabeza? Para tu momento y apúntalas en un post-it o mismamente en las notas del móvil. Verás como al final del episodio cambia tu percepción de esta filosofía. Mientras lo piensas, déjame presentarte al patrocinador de hoy. Estar descansado mental y físicamente es un placer irrechazable hasta para un estoico. Para lograrlo, Colchón Morfeo te ofrece los mejores colchones del mercado, diseñado con los mejores materiales para sacarle el máximo partido a cada minuto de tu descanso. Fabricados en España, con entrega en 24 horas. Y si no te gusta, tienes hasta 100 noches para probarlo y devolverlo. Por si te parece poco, tienes 100 euros de descuento si introduces el código RINCON100. RINCON100 al comprar tu nuevo colchón. Ni un estoico se resiste a descansar en condiciones. Colchónmorfeo.com. Si estás buscando cambiar de colchón y quieres mejorar tu descanso, Colchón Morfeo. Y después del patrocinio, ¿te ha dado tiempo a pensar lo que se te viene a la cabeza al hablar de Epicuro? Muy buenas, Sergio. Pues mira, a mí lo primero que se me venía a la cabeza cuando escuchaba Epicurismo era cosas como placer a toda costa, estar todo el día dale que te pego en el Tinder griego o ponerse de vino hasta las trancas. Eran algunos de los prejuicios que yo tenía hacia esta filosofía. Y no te voy a engañar, después de haber leído un poquito sobre el tema, la realidad que me encuentro es muy diferente a estas primeras impresiones. El Epicurismo nace en la misma época que el estoicismo. Una época de cambios, de guerras, de inestabilidad y de muertes de referentes de la época como Platón, Aristóteles o el famoso Alejandro Magno. Una época de más preguntas que respuestas. Una época donde la filosofía del momento no daba respuestas útiles a los problemas cotidianos. Por eso surgen las filosofías helenísticas, entre las que se encuentran los estoicos, los epicurios y los escépticos. Y todas estas filosofías, ¿qué es lo que buscaban? Pues buscaban la eudaimonía. La traducción moderna de esta palabra viene a ser algo como felicidad. Una felicidad no entendida como encontrarte bien siempre, sino una felicidad más entendida como alcanzar tu mejor versión. De hecho, me gusta mucho esta idea de florecimiento personal. ¿Por qué creo que recoge la esencia de la eudaimonía? Pues, bueno, con este objetivo en mente, nacen estas nuevas filosofías. Aquí ya empezamos a diferenciar los protagonistas de hoy. Por un lado, tenemos el estoicismo, que nos propone alcanzar nuestra mejor versión mediante la virtud y la razón. El epicureísmo, por otro lado, nos propone un camino alternativo, buscar el placer de forma moderada y cultivar la amistad. De nuevo, los estoicos ganan la batalla, esta vez la del marketing. Está claro que suena mucho mejor actuar con virtud que simplemente buscar el placer de forma moderada. Otra vez, las primeras impresiones nos juegan una mala pasada. Aunque no esté incluido en su claim, los epicurios también introducían la virtud en su filosofía. De hecho, la sabiduría, al igual que en el estoicismo, tiene un papel central en el epicureísmo. Epicuro cree en la toma de decisiones basadas en el conocimiento. Este es el momento donde lo que habías apuntado en el pósito o en tus notas del móvil te hace darte cuenta de que muy posiblemente estabas equivocado. El epicúrio no busca el placer a toda costa. Lo que busca es, mediante el conocimiento, maximizar la diferencia que existe entre el placer y el dolor. Incluso los placeres tienen diferente importancia para Epicuro. La amistad y la ataraxia son dos de los placeres más deseados. Si no te suena esto de la ataraxia, déjame decirte que tenemos un artículo en el blog explicando este concepto en profundidad. Para lo que queda de episodio, vamos a definirla como tranquilidad o ausencia de perturbaciones mentales. Y hablando del blog, queremos contarte algo. En esta segunda temporada tenemos pensado darle mucha más caña. ¿Por qué? Porque pensamos que el podcast se lleva de maravilla con el texto. Y así, los más curiosos podréis profundizar en los temas que hablemos por aquí, también en formato escrito. Sobre el episodio de hoy tienes varios artículos. El que te acabamos de mencionar sobre la ataraxia, uno sobre el epicureísmo que acaba de salir del horno y uno sobre estoicismo que acabamos de actualizar. Por si te parece poco, Noemí Carro ha decidido compartir en nuestra web del Rincón de Aquiles algunos de sus artículos más filosóficos. Vamos, que tienes contenido para profundizar en este tema todo lo que quieras y más. Bueno, y antes de que te lances a devorar el blog, recuerda que estábamos hablando de la ataraxia y la visión de los epicureos del placer. Bueno, pues resulta que los estoicos, ni cortos ni perecesos, cogieron la idea de la ataraxia y la incorporaron a su filosofía. Puede que la cogieran de los propios principios epicúreos. Y esto es otra diferencia principal entre estas filosofías. El estoicismo, por un lado, se ha conseguido adaptar mejor al paso del tiempo que el epicureísmo. Esto es algo que creo que sí o sí debería incluir tu filosofía de vida, la tuya, la mía y la de cualquiera. Una filosofía de vida que sea adaptable a la etapa que estás viviendo y que debes ir actualizando con las ideas, experiencias y conocimientos que vayas adquiriendo por el camino. Aléjate de los dogmas, aléjate de los siempre y aléjate de los nunca. Y otro de los rasgos característicos de las filosofías helenísticas es que se centran en el individuo, llegando a dejar de lado la parte más social que tenemos. El motivo es el que ya te hemos contado hace un rato. En el momento en el que estas filosofías nacieron, el mundo era un auténtico caos. ¿Y qué mejor refugio para todo este carajal que es el propio individuo? Al final, estas filosofías helenísticas se parecen muchísimo a lo que conocemos hoy en día como desarrollo personal. De hecho, recuerdo una entrevista al filósofo Ernesto Castro, en el podcast de Lesfidalgo, que decía algo así como que si nos pusieran ahora mismo a ti y a mí una frase de Paulo Coelho y otra de Epicteto, no sabríamos diferenciarlas. Las filosofías helenísticas son el desarrollo personal de los antiguos griegos. Bueno, y lo que le ocurre al estoicismo, al epicureísmo y al desarrollo personal moderno es que se olvidan muchas veces de nuestra parte más social. Por ser justos, tanto el estoicismo como el epicureísmo tenían una pequeña parte social. Aquí sí que no hay nada de parecidos. El estoico, por un lado, cree que puede cambiar el mundo actuando con virtud, lo que le lleva en muchas ocasiones a meterse en política. De hecho, uno de los personajes estoicos más relevantes de la historia fue Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de toda la antigua Roma. El epicureo, en cambio, cree que la política es uno de los principales obstáculos para estar tranquilo. Epicuro, de hecho, habla de ella como una de las turbaciones del alma. Por eso, el epicureo pasa olímpicamente de la política y se refugia en su jardín. Y esto no significa que los epicureos se olviden de nuestra parte más social. Es que la parte social del epicureísmo se centra en las personas que nos rodean. El mayor placer para los epicureos es el cultivo de la amistad, hasta el punto de que Epicuro habla de sacrificar la independencia por nuestros propios amigos. Pues bueno, David, aquí llega mi opinión personal totalmente sesgada. Y que si no está de acuerdo el oyente, pues bueno, te animo a ti a que compartas tu visión en los comentarios de la plataforma que nos esté escuchando o que te vayas al grupo de Telegram, donde compartimos ideas y reflexiones con ya casi 500 personas, David. O sea, ya somos bastantes personas. Pero bueno, voy con mi opinión. A mí, personalmente, me gusta más el enfoque epicureo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la política lleva años sin interesarme. Y no por el hecho de la política en sí, sino por la escasa influencia que yo puedo llegar a tener y la cantidad de ruido que hay en ella. Me centro más en tratar de influir en mi círculo cercano que en denunciar las grandes desigualdades e injusticias del mundo. Aunque, diciéndolo así, aunque es muy diferente, es otra forma de hacer política. Y bueno, después de mi opinión personal, hasta aquí esta pequeña introducción a las diferentes ideas éticas de epicureismo y estoicismo. Me gustaría que te tomaras estas filosofías como plantillas sobre las que construir tu propia filosofía de vida. No como dogmas de que si no haces X ya dejas de ser un verdadero estoico y si haces Y dejas de ser un verdadero epicureo. Estas filosofías no son incompatibles entre sí. Quédate con las cosas que más te sirvan de cada una de ellas. Las cosas que más encajen con tus objetivos, tu contexto y tu situación personal. Ah, y no te olvides que estas filosofías son mucho más profundas que este podcast. Aquí hemos intentado quedarnos con las principales ideas éticas de ambas escuelas. Su metafísica, física y lógica las dejamos y eso para más adelante. El caso, aquí siempre abogamos por la practicidad y por aplicar el conocimiento en nuestra vida para convertirnos en mejores personas. Pues vamos con una herramienta práctica de cada filosofía y unas reflexiones finales para que puedas incorporar todo lo que estamos hablando en este podcast en tu vida. La herramienta que hemos elegido el epicureísmo es el cálculo hedónico. Esta herramienta, además de ser una muy buena guía para tomar mejores decisiones, es un concepto que te permite entender mucho mejor esta filosofía. El cálculo hedónico viene a decirnos que debemos maximizar la diferencia entre el placer y el dolor y para ello es imprescindible, y repito imprescindible, conocer las consecuencias de nuestros actos, lo que para el filósofo moderno Naval Ravikant se acerca a esa definición de sabiduría. Con ejemplos se entiende mejor, así que, David, vamos con un par de ellos. Mira, Sergio, voy a dar dos ejemplos que pienso que la mayoría de nosotros hemos experimentado más de una vez. Lo que propone esta herramienta es que nos hagamos preguntas y, en base a las respuestas, calculemos de una forma algo metafórica si realmente merece la pena hacerlo o no hacerlo. ¿Cuántas veces has tenido un trozo de pastel o una tarta delante tuyo y has dudado si comértelo o no? En ese caso, lo que te propone el cálculo hedónico es que te hagas preguntas como ¿cuántos pasteles te has comido ya? Si estás a gusto con tu físico, ¿cómo es tu nutrición normalmente? Si te vas a arrepentir en el futuro y, en función de las respuestas a todas estas preguntas, según el cálculo hedónico, ¿te comerías o no te comerías ese pastel o ese trozo de tarta? Si estás en el cumpleaños de tu mejor amigo, sigues una nutrición saludable y te apetece comerte el pastel en ese momento, ¿por qué no comértelo? En cambio, si no estás a gusto con tu físico, quieres perder grasa y hoy ya te has puesto fino, ¿en serio te merece la pena? Lo más probable es que justo después de comerte el pastel, el sentimiento de que te has fallado a ti mismo porque te habías comprometido no compense el placer que te da comerte ese pastel. Por lo tanto, utilizando el cálculo hedónico, no te lo comerías. Vamos con otro ejemplo, bastante común además. Coges el móvil, abres el grupo de whatsapp de tus amigos y justo en ese momento están hablando sobre un plan de fiesta para este fin de semana. Tienes muchas ganas de verles y de pasarlo bien, pero también querías hacer otros planes ese fin de semana. Otra vez tu decisión va a depender de tus respuestas a las preguntas que te hagas. ¿Cuántas veces sales de fiesta? ¿Te apetece mucho? ¿Tienes alguna cosa pendiente que hacer ese fin de semana? Usando de nuevo el cálculo hedónico, tendrías que ver si el placer de ese día de fiesta te va a compensar en el futuro. Una fiesta puede ser, desde luego, una gran oportunidad para compartir tiempo con amigos y disfrutar de la vida. O puede ser, por el contrario, un placer temporal para evadirte del estilo de vida que llevas. Si el placer que te da ese día de fiesta merece tu tiempo y te compensa el dolor que te puede acarrear como una gran resaca, ¡hazlo! ¡Adelante! Como ves, el cálculo hedónico no es una receta mágica, ni es una regla universal. Por eso es tan útil, porque tiene en cuenta tu contexto y tus prioridades. Bueno, y ahora que ya conoces la herramienta de los epicúreos, vamos a pasar con la herramienta del estoicismo. Seguramente ya te suene quizás un poquito más. La dicotomía del control. Para los más antiguos le dedicamos completamente el episodio 4 del podcast, pero vamos a refrescar un poquito la memoria. La dicotomía del control es una herramienta que nos invita a centrarnos en aquello que sí que podemos controlar y olvidarnos de aquello que se escapa de nuestro control. Pongamos un ejemplo. Imagínate que quieres tener unas finanzas personales saneadas. ¿Quién no quiere tener unas finanzas personales saneadas? En tu país hay crisis y es algo que te dificulta enormemente tener estas finanzas personales bien saneadas, pero tú no puedes controlar si hay o deja de haber crisis en tu país. En cambio, sí que puedes controlar otro tipo de cosas, como construir habilidades que se paguen en el mercado o ahorrar cada mes una parte de tu sueldo por si el día de mañana te quedas sin trabajo. Muchas veces ponemos el foco en cosas que se escapan de nuestro control, como por ejemplo lo que dicen o dejan de decir otras personas de nosotros, o como si hay o deja de haber una crisis en nuestro país. Esta simple herramienta, este simple cambio de pensamiento, te ayudará a dedicar tus energías y tu tiempo en aquello que es importante y en lo que de verdad puedes influir. Pues David, la analogía del arquero de Cicerón explica esta herramienta, la dicotomía de control, a las mil maravillas. Si te paras a pensarlo, todos somos ese arquero que describe el filósofo romano. Tenemos nuestro arco, que vamos a intentar tener en las mejores condiciones. Podemos entrenar la técnica del disparo, hasta perfeccionarla. Podemos descansar adecuadamente, también podemos comer de la mejor forma posible, y llegaremos al día donde tocará disparar la flecha. Hasta en el momento en el que la flecha sale de nuestro arco, podemos hacer un montón de cosas. Pero cuando sueltas la flecha, si viene una racha de viento, si se cruza algo en la trayectoria de tu flecha, o si alguien mueve la diana, se escapa de tu control. La dicotomía del control nos anima a centrarnos en todas esas cosas que están bajo nuestro control, y las cosas que se escapan de nuestra influencia, olvidarnos de ellas. Y hasta aquí las dos herramientas. Va tocando cerrar el episodio. Y bueno, te hemos hablado de diferentes ideas tanto del epicureísmo como del estoicismo. Y si hay un mensaje con el que me gustaría cerrar, es que pruebes las cosas. ¿Por qué? Porque no hay recetas mágicas ni trucos. Lo que me funciona a mí, o lo que le funciona a David, puede no funcionarte a ti, y al revés. Por eso traemos ideas de diferentes campos y de diferentes filosofías. ¿Para qué? De las que resuenen contigo, las apliques, y veas cuáles te funcionan. Actuar con virtud como nos proponían los estoicos, y maximizar el placer como nos proponen los epicúreos, son mensajes llenos de matices y de dependes. Y, y esto es lo más importante, no son incompatibles entre sí. Como hemos comentado antes, utiliza estas filosofías como base sobre la que construir, o simplemente coge ideas concretas e incorpóralas en la base que ya has construido como tu filosofía de vida. Sigue construyendo esa filosofía de vida incorporando ideas de gente que le ha dedicado mucho tiempo a pensar en esos grandes problemas de la vida. Y con este mensaje, David, nos despedimos. Decirte, oyente, que si te gustan estos episodios donde comparamos algunas de las ideas entre dos filosofías, que nos lo dejes en un comentario. Y que si quieres que traigamos por aquí alguna otra filosofía que te interese, igual, que no te cortes y que nos lo comentes también. Y como siempre, si te ha gustado, compártelo con un amigo para que el rincón de aquí le siga creciendo. Ah, y si este episodio te ha dejado con ganas de más, recuerda que tienes los artículos en nuestro blog para profundizar en todos los temas de los que hemos hablado hoy. Nos escuchamos el miércoles que viene, David. Eso es, Sergio. Nos vemos. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!